¿Qué es la historia de Laura de Betach? Bueno, yo soy Laura de Betach. Qué difícil que es presentarse. Soy escritora. Fui muchas cosas más, siempre alrededor de la palabra. Docente, periodista. Pero escritora siempre, desde antes de saber escribir, si es que se puede decir eso. Mi casa era una casa de lectores, una casa común, de clase media. Mi mamá fue la fundadora de las escuelas técnicas del Bipueblo. Era una mujer, una artista con sus manos. Ella hacía con los hilos y las lanas y las telas lo que yo hacía con las palabras. Y mi papá lo hacía con las maderas. Yo no creo que la marca literaria venga solamente de la literatura. Por ejemplo, el tallado que hacía él. Hacía cosas maravillosas. Hacía altares, hacía bástiles. Yo lo veía tallar y él decía que la obra era lo que queda. Entonces a mí me quedó eso. Y yo creo exactamente lo mismo en relación a la palabra. Uno escribe, va confeccionando, pero a la vez va sacando. Y la obra es lo que queda. Eso, bueno, terminé acá, no sé dónde había empezado. Contame un poquito cuál fue el primer cuento que publicaste. Hablaste, según, de una revista literaria. Pero después publicaste tu primer libro de cuentos. Sí. Que fue para adultos, ¿no es cierto? Sí, sí. Los desnudos. Sí. Contanos un poco de los desnudos. Bueno, los desnudos. Justamente en estos años alguien me decía por qué no lo publicaba de nuevo. Lo estuve mirando. La verdad, por ahí con algunas actualizaciones no estaría mal pensarlo, ¿no? Voy a ver. Los desnudos fue para mí una experiencia muy linda. Es decir, yo escribía, escribía. Fue una época muy gozosa porque nosotros vivíamos en una casa pequeñísima de un barrio de Córdoba, de esas que había otorgado la comisión de la vivienda durante la época de Frondizi. Como suele pasar en este país, en ese plan también se robó. Bueno, entonces las casas tenían en total algo así como, ¿cuánto era? Pero supongamos que tenía 60 metros, no que 60, 35 metros cuadrados la casa porque habían achicado todo. Por ejemplo, tenía que haber llevado bañera pero no la pusieron. Esas cosas. Todo lo redujeron y lo achicaron. Sin embargo, en esa casa yo crié a mis dos hijos, escribí, inicié la docencia. Era un barrio muy humilde. Había obreros de fiat y generalmente bastante lumpen. Gente que había tomado las viviendas, ¿no? Y nosotros vivíamos muy bien al estilo de Betash Roldán. Con día a día, con lo mínimo. Y yo tenía mi tiempo. También pasa esto en la vida de las mujeres, ¿no? Que nos organizamos. Y que cuanto más tenemos que hacer, más organizamos el tiempo y yo, ahí está otra de las peleas, más defendía yo mi espacio interno y externo para poder escribir. Entonces, ahí aparece Los desnudos en una serie de cuentos que tienen que ver con la situación social del país, con los personajes. Entonces, yo disfrutaba escribiendo eso, ¿no? Después, lo mandé al Fondo de las Artes y ganó un premio. Pero, por suerte, yo me había enterado de que estaba por editar, por salirlo de la experiencia de La Rosa Blindada, que ahora explico bien qué era. Entonces, no acepté el premio al Fondo de las Artes porque si no, no hubiera podido hacer las dos cosas, ¿no? Y mandé el libro a La Rosa Blindada, que consistió en lo siguiente. José Luis Mangieri, en ese momento, yo ni lo conocía, tuvo una idea luminosa, que fue vender por adelantado plaquetas que eran pequeñas cartulinas con dibujo correspondiente al libro y un texto. Entonces, la gente pagaba el valor de tres libros o cuatro por eso. Ellos hacían la edición y esos paquetitos de tres o cuatro libros después eran entregados. Entonces, esto era una venta de mano en mano. Yo no sé cómo habrá ido en las otras provincias, pero, por ejemplo, en Córdoba yo vendí montones. Y fue una maravilla porque hacían una tirada de 1.700 ejemplares de cada libro. Es decir, uno recibía un paquetito de cuatro o cinco libritos por muy poco dinero y eso era entregado al tiempo. Era como comprar de antemano. No sé si hoy se podría repetir esa experiencia, pero fue una maravilla. Y ahí salió Los Desnudos y puedo decir con alegría que nunca vi libros de La Rosa Blindada en ningún saldo. Que todo fue a manos concretas y que fue uno de los libros más leídos. Porque iba muy de mano en mano, toda la gente intercambiaba. Era también un momento muy especial ese, ¿no? Había mucho interés por todas esas cosas. Y mi paquete salió, pero así privilegiadamente, con un libro de Héctor Negro, el poeta, y con el de Javier Villafaña, el de Amparaguas, y con uno de Brocato. Esa fue mi experiencia con Los Desnudos. Después, claro, como tantas otras cosas, La Rosa dejó de publicar, pero hizo una tarea increíble. Y ojalá se pudiera hacer de nuevo. ¿Cuándo empezás a publicar cuentos para chicos? Más o menos en esa época. Es decir, estoy hablando de los 60. Yo escribí muchísimo desde, digamos, desde el 55 en adelante. Pero en los 60 empecé más con los cuentos para chicos porque tenía a mis chicos. Entonces yo les contaba cuentos. Y era, como fue el comienzo de mi vida, era oral. Hasta que un día dije, bueno, los voy a escribir. Y yo en ese momento escribía las cosas, lo tenía todo en la cabeza. Había que escribir a máquina. Yo era pésima dactilógrafa. Además, me cansaba mucho la máquina de escribir. Y entonces vos te equivocabas en una cosa y había que hacer un bollo y tirar todo a la basura. Entonces era un verdadero lío. Pero lo escribía a mano. Gustavo, que era mejor dactilógrafo que yo, Gustavo Roldán, me ayudaba a pasarlo. Y un buen día aparece en ese momento un concurso muy interesante. Aparecieron muchos porque en los 60 empezó a despertarse mucho la conciencia sobre la literatura para chicos. En Córdoba muchísimo, muchísimo. Y también acá en Buenos Aires, ¿no? Pero allá se hizo un movimiento muy importante. Y entonces había muchos concursos entre ellos. Había una escuela privada, pero privada muy democrática, muy linda en sus contenidos. Que se llamaba la Escuela José Martí. Llamó a concurso. Entonces yo me senté y escribí todos los cuentos que le había contado a mis hijos. En aquella época ni corregía. Los tenía ya, los tenía puestos. ¿Cómo cambia uno, no? Hoy prácticamente escribo tres cuentos paralelos porque va una línea sobre la otra corrigiendo en la medida que lo hago. No, en aquel momento no. Aparte cuando uno es más joven es más cara dura también, ¿no? Y bueno, presenté La Torre de Cubos, es decir, pero no como libro. Presenté los cuentos sueltos al concurso. Y ganaron todos. Y alguno que no fue a ese concurso lo había mandado acá, al Instituto Bernasconi, que había hecho un concurso similar, y también ganó. Entonces, bueno, ahí recogí todos los cuentos, armé La Torre de Cubos, lo mandé al Fondo Nacional de las Artes, ganó el premio y con ese dinero lo editamos en Córdoba. Lo hicimos en Eudecor, que era privada, pero Eudecor quería decir Editorial Universitaria de Córdoba. Y salió allá, estaba hecho en Rotaprín. Acá tengo el ejemplar, uno de los primeros. Este era el formato, que está ilustrado por Víctor Viano, en un plástico maravilloso, que ya falleció, se fue a España y falleció. Y está hecho a Rotaprín. Es decir, en esos momentos no había una tecnología como la de hoy. No había computadora, no había fotocopia. Bueno, nuestra vida era, yo lo pienso para atrás y digo, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo? Bueno, y lo hacíamos, y se hacía, ¿no? Y fue uno de los primeros libros que yo conozca, que se impuso en el país desde Córdoba. Porque se impuso de entrada. Es decir, nosotros mandamos a los diarios y fueron muy bien recibidos. Este, empezaba en ese momento. Fue una buena coyuntura también. No había demasiado material, salvo María Elena. Este, por supuesto que estaba Javier Villafán y todos nuestros antecedentes. Pero todavía en el país no había una producción. Y también habían aparecido las librerías especializadas. En ese momento, Susana Iscovich tenía una librería especializada. Y bueno, la Torre de Cubos se impuso. Y fue un orgullo que fuera desde Córdoba, ¿no? Sin... Solito. ¿Por qué pensás que se impuso solito y con tanta facilidad? Y con tan buenas críticas de los diarios. Sí. ¿Qué había en esos cuentos? Yo creo que las cosas... Hay una dialéctica entre la obra y el momento cultural y el país. En los cuentos había, sí, propuestas. Es lo que, te repito lo que te dije al comienzo. Yo decía cosas que no se habían dicho. Con palabras que no se usaban. Es decir, yo traje mi modo de expresarme litoraleño y también ya cordobesado, con palabras, con ruidos, hacia el mundo de los niños. Y temáticas que, bueno, pareciera que a los chicos no había que darles, ¿no? Causó estupor el libro en aquel momento. Hoy uno lo lee y dice, ¿pero qué es? ¿Qué es lo que tanto escándalo hizo? No, no. Pero en aquel momento poner que en un cuento que una niña duerme en la cocina, porque no hay lugar en su casa, que sus padres van a trabajar todo el día y la dejan sola y que ella tiene que cocinar, era insólito, insólito. Eso era insólito en aquel momento, aún para mis pares, aún para mis pares, para toda la burguesía intelectual de ese momento. Y después, más adelante, era una especie de transgresión muy grande. Yo recuerdo que mi papá, cuando leyó el libro, me dijo, este libro te va a traer problemas. ¿Por qué? Le digo. Y mirá, dice, te voy a señalar una cosa. Hay un cuento donde hay un monigote dibujado en la pared, el monigote de carbón. Entonces el monigote ve pasar a la gente. Entre ellas ve a la solterona que todas las mañanas va a la misa caminando lagañosamente. Entonces mi papá me dice, mirá, mirá cómo presentás una imagen de una persona que va de iglesia. Y yo le digo, bueno, pero esta persona es fulana de tal y vos la viste toda la vida pasar por casa. Entonces, bueno, yo puse lo que vi. Creo que todos los personajes son reales. Un poco inventados y un poco reales. Pero ese es el tipo de propuesta que hoy a lo mejor no parezca. Sin embargo, el campo de los chicos todavía, todavía. Tiene que ser muy abierto. Atrasa. ¿En qué cosas atrasa para vos? Y mirá, si nosotros nos ponemos a mirar, a cotejar cualquier libro de lo que está saliendo ahora, con lo que los chicos pueden ver en la tele, más bien que hay una brecha muy grande. Contanos qué pasó con la torre de cubos en la dictadura. Cómo fue todo el tema de la prohibición del libro. Bueno, yo creo que eso fue anterior a la dictadura. Es decir, acá, si hay que tener claro algo, es que la dictadura hizo lo suyo, pero que todo esto empezó antes. Yo había sacado el premio Casa de las Américas por monigote en la arena en el 75 en Cuba. Por eso, y vaya a saber por qué otras cosas, fundamentalmente por denuncia, y eso sí, quiero aclararlo, por denuncias fundamentadas. Hubo profesores de letra que se dedicaron a hacerle los fundamentos a los militares. Consideraron que la torre de cubos, como dice el decreto, que no tiene desperdicio, es algo increíble, tiene exceso de imaginación, falta de metas trascendentes, exageración de personajes, no sé, una serie de cosas así. Eso ya estaba de antes. Comenzó de provincia en provincia, comenzó en mi provincia, en Santa Fe. De ahí pasó a otras, pasó a Mendoza, pasó a San Juan, a la provincia de Buenos Aires. Y después, en el 78, cuando yo ya me había venido a Buenos Aires, hice un viaje a Alemania. Y al parecer, ese viaje movilizó mi nombre o algo. Cuando volví, me encontré con que el decreto, los distintos decretos provinciales, se convirtió en un decreto nacional. Era como una enfermedad que de pronto hizo eclosión y tomó todo. Y significó muchas cosas. Yo tenía que tener mucho cuidado, ya lo tenía de antes. Ya el libro no estaba en las bibliotecas. Yo, por ejemplo, coordinaba el departamento de letras del profesorado Agnom. y mi libro no estaba en la biblioteca. Porque ya había habido un decreto de los parciales, digamos, que hacía que lo sacaran de la biblioteca. El problema se vino después con esto, que tener prohibido un libro no era solamente eso, sino era tener un falcón en la puerta de tu casa. Tener que pasar algunas noches afuera, temer por tu familia, encontrarte sin argumentos frente a los propios hijos que te decían, pero mami, ¿qué tiene la torre de cubos de malos? Claro, ¿cómo explicarle a preadolescentes y adolescentes qué era lo que estaba mal en ese libro? Si para nosotros era la vida, lo que pensábamos de la vida, ¿no? Bueno, eso fue. Eso a mí, de cualquier manera, no me silenció. Es decir, yo seguí escribiendo y juntando papeles. Lo que pasa es que durante todo ese tiempo no se publicó nada. no tenía forma yo de... A la torre de cubos la vendían bajo cuerda, los libreros más vivos la vendían bajo cuerda. Y sí, tengo yo un agradecimiento universal y eso lo puse en una de las ediciones nuevas como agradecimiento a los maestros que en aquel momento sin que hubiera fotocopias hacían en extensiles los cuentos sueltos sin poner el nombre y los llevaban a la escuela. Y así fue que la torre de cubos siguió viviendo y está vivita y coleando y tiene 41 años y sigue. Así que... Bueno, yo estoy perpleja.